La colección de perfumes de Downey ha sido otro de los grandes aliados de las líneas. Gracias a las cápsulas de perfumes que se adhieren a su ropa, Downey las rodea de un aroma que las hace sentir limpias y frescas todo el día. Las fragancias de Downey completan este look que les inspira en cada paso, para proyectar su belleza con estilo, elegancia y actitud. De aspirantes con un sueño a misas preparadas para afrontar con elegancia sus propias pasarelas. Veamos cómo el perfume de Downey las hace brillar en el desfile en traje de gala. ¡Gracias!